Relata el evangelio de Juan que Jesús se le aparece para restaurarlo a Pedro y le pregunta, Pedro me amas y él le responde, Señor tú sabes que te amo, por tercera vez, Pedro me amas y ahí es como que se le cayó la ficha y entendió que él estaba completamente roto, entendió que estaba completamente quebrado espiritualmente, se rindió. Hay una palabra que es precisa en ese mismo instante que es la abnegación, renunció, se abnegó y le dijo, Señor tú lo sabes todo, ahora Pedro se puede trabajar contigo, renunciaste a tus derechos, a tu propia justicia, te despojaste de tu carnalidad, entendiste por medio de esta situación que pasó, de que sos una persona que actúa muy impulsivamente, ahora vas a depender de mí. Vas a pastorear mi rebaño Pedro, pero ya no vos con tus fuerzas, sino yo en vos, vas a lograrlo, créeme, no sé qué por qué o cuál es la situación que está pasando, vas a hacerlo, pero no vos, Dios en vos.